Bueno, hace un tiempo se realizó un curso sobre aproximación de la lengua de señas y participaron integrantes de atención al público en los diferentes departamentos que tenemos acá en la legislatura. Por ejemplo, recepción, mesa de entrada, la mesa de entrada del Departamento de Asuntos Legislativos y también la recepción de biblioteca. En estos ámbitos ellos van a contar con este cartelito donde figura que ahí hay personal que habla la lengua de señas y entonces se pueden comunicar todas aquellas personas sordas.